¿Por qué se decide el desmonte de pico y placa? ¿Por qué se decide realizar el desmonte del pico y placa? ¿Esto no congestionará más la ciudad? Andrés, así es, comienza el desmonte gradual del pico y placa en la ciudad de Medellín, el 64% de las vías exentas de este pico y placa y también una nueva rotación. Vamos a escuchar precisamente lo que dice el alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria Correa, sobre esta nueva rotación de pico y placa. Para hacer más fácil para la ciudadanía asumir estos dos cambios y lo vamos a hacer a partir de hoy, martes 3 de julio, por dos semanas en forma pedagógica y después ya queda definitivo. La rotación, por supuesto, será para todo este segundo semestre hasta enero del próximo año y el desmonte es una primera medida en ese desmonte gradual en el que nos hemos comprometido. Si alguien pregunta en el estudio, ¿por qué se decide desmontar precisamente el 64% de pico y placa en el 64% de las vías? Pues porque el estudio que nosotros hicimos en forma concienzuda nos daba que en esos sectores el pico y placa no estaba produciendo un efecto positivo, sino que más bien producía un efecto negativo o neutro. Entonces, sacar estas vías nos permite además concentrar mucho más la acción de los guardas de tránsito y de los gestores pedagógicos en el área que queda definitivamente con pico y placa. ¿Alcalde, si no optimizas ustedes con esta medida? Bueno, hay que ser francos con la opinión pública. Es que esta medida no es una medida que va a llevar un alivio general. Va a llevar un alivio particular a las zonas en las cuales el pico y placa no se va a utilizar. Y pensamos que con la combinación de otras medidas futuras en las zonas en donde se presenta más congestión de tráfico, vamos a ir avanzando en esa solución integral. Ahí teníamos entonces las palabras del señor alcalde de la ciudad de Medellín, Aníbal Gaviria Correa. Son más de 300 mil plegables que se han repartido en la ciudad de Medellín para que las personas conozcan exactamente los lugares en los cuales habrá desmonte gradual de pico y placa. Un volante como estos especifica exactamente las zonas en rojo, las zonas en rojo que son las zonas que tienen pico y placa y las zonas que ustedes ven en color gris y en color verde son las que definitivamente no tienen pico y placa. Son 300 mil volantes los que se han repartido como estos en la capital antioqueña para que los conductores conozcan cuáles son estas vías exentas de pico y placa que comenzarán desde hoy. Nosotros seguiremos muy pendientes de esa información. Ustedes por lo pronto continúen con más noticias.